Hola a todos. Hoy les voy a enseñar cómo hacer o crear a Goku en Infinite Craft. Así que empecemos. Está bien. Lo primero es lo primero. Toma agua y ponla en la mesa de trabajo. Y luego, toma más agua y ponla en el agua. Cuando hagas esto, llegarás tarde. Ahora, toma agua y colócala en el lago. Observa de cerca, porque ahora se está convirtiendo en un océano. Después de eso, toma tierra y ponla en el océano. Obtendrás una isla. Luego pon isla en la isla. Cuando hagas eso, obtendrás continente. Ahora, vamos al otro lado. Toma tierra y ponla en el campo. Luego pon agua en la tierra y obtendrás una planta. Después de eso, toma el lago y ponlo en la planta. Al hacer esto, obtendrás lirio. Ahora, es hora de combinar el lirio y el continente. Toma el lirio y ponlo en el continente. Cuando hagas eso, adivina qué. Obtendrás loto. Ahora, toma un continente y ponlo en el loto. Entonces obtendrás Asia. Luego, ve al otro lado. Toma fuego y pon fuego en el fuego y obtendrás un volcán. Ahora, pon un volcán en Asia. Cuando hagas eso, entonces obtendrás Japón. Ahora, es momento de añadir elementos en Japón. Primero, añade fuego en Japón y obtendrás a Godzilla. Después de eso, pon un lirio en Godzilla. Al hacer eso, conseguirás monstruo. Después de eso, pon a Lili en el monstruo. Cuando pongas a Lili en el monstruo, obtendrás ninfa. Ahora, vuelve a poner a Lili en la ninfa. Esta vez, obtendrás Narciso. Cuando obtengas Narciso, pon Japón en el Narciso. Al hacer eso, adivina qué. Obtendrás anime. Y ahora, es momento de ir al otro lado. Toma a Godzilla y ponlo en el campo. Luego toma a Lotus y mételo en Godzilla. Cuando hagas eso, obtendrás a Buda. El último paso combina tus dos elementos. Toma a Buda y ponlo en el anime. Cuando hagas eso, obtendrás a Goku. ¡Y ahí lo tienen, amigos! Has creado con éxito a Goku en Infinite Craft. Si te ha sido útil este tutorial, no olvides darle un me gusta y suscríbete para más contenido increíble. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.